Hola, somos Luis y Manolo de Vinos del Kiosco TV, el programa donde probamos el vino para que compren la botella correcta. Bienvenidos. Hoy vamos a tomarnos un Antu Chirac. Antu quiere decir sol en la lengua mapuche. Es un vino muy especial porque el Chirac es una uva originaria del valle de Rhone en Francia. Es un vino bien fuerte, ¿no? Depende, depende porque es que el Chirac tiene la piel muy gruesa. Entonces depende de que tanta piel le dejen a la uva, es más tanino, más fuerte, más poderoso. O sea, puede tener uno cualquier cosa dependiendo de lo que quiera el creador. Un vino de autor de un señor que se llama Santiago Margossini. Vamos a ver cómo nos va. Ahí está. La botella muy bonita. Vamos a ver qué tal. Esta botella es de 2017. El mejor año es 2015. En 2015 se ganó, creo que 96 y 95 puntos en The Canter y James Shuckling. Pero igual esta botella, yo no creo que tenga, pues, nada que envidiar. Esta es una super botella. Este es un super año de 2017. Sí. Esta es una botella que primero está fermentada en tanques de acero inoxidable, luego se pasa por barrica. 12 a 14 meses, francés y americano. Nos adelantamos. Nariz. Este vino es que está oliendo desde que lo servimos. Esto inundó toda esta cocina de una forma impresionante. Lo primero que me huele es azafrán. Azafrán, azafrán con pimienta. Pura paella. Esto... Personalmente. Delicioso. Chocolate, vainilla. Ya después... O sea, es que es muy raro porque empiezo hablando de una cosa super fuerte. Paella, azafrán, pimienta. Pero puedes sentir un abanico de frutas. Y luego llega como una corriente dulce, vainilla, chocolate, frutos rojos, lógicamente. Impresionante. Un vino de nariz complejísimo. O sea, en verdad que... Y te pega con todo al mismo tiempo. Esto le estalla a uno en la cara. Es un vino... Me encanta porque es... No, no viene por etapas. No viene... No te desvuelta uno y después otro. No, esto te desvuelta todo lo que tiene una andanada. Me siento en... Cuelvo esto y me siento como si estuviera literalmente en el mar. Sí. Sí, yo me siento en la finca prendiendo el asador. ¿Vos sentís eucalipto? Sí, se le siente eucalipto. ¿Sí sentís eucalipto? Clarísimo. Sí, sí. Y petróleo. El eucalipto va como con petróleo. No, con petróleo y tabaco. No lo haces, petróleo, como a hidrocarburo, como a... El tabaco está detrás de la madera, ¿cierto? Sí. Se siente el roble también. Es duro el roble ahí. Lógicamente se siente el roble. Delicioso. Durazno. Durazno, como a jalea, como a mermelada. De mermelada. Como una mermelada. De mora roja. De ciguelas. Fuerte, 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 poderoso. Yo estoy... Ya, vamos a probarlo. Yo... Ya, yo estoy que me tomo el tabén. Tenemos que probarlo ya. Hay que ver a qué sabe. Ni quiera probarlo, como que me lo tomo. Te llena la boca. Se siente en toda la boca esta vaina. Es como comerse un quipitos. Esto le estalla a uno en la boca. ¡Me enloquece! ¡Me fascina! Poderosísimo. Uno se siente la boca llena de cosas de... No, es impresionante. Qué vino tan poderoso, fuerte. Te llena la boca. Es Shiraz. A mí por eso me encanta Shiraz. Es de mis uvas favoritas. Shiraz. Pero también... Medio de taninos. O sea, no se siente mucho. No es tan aterciopelado. No es seca la boca. No es tan astringente. Muy balanceada esta vaina. Cremoso. Una textura cremosita, sedosa, suave. Pero yo no sé cómo hace. Con un poder, un cuerpo. Muy buen cuerpo. Sí, es. Poderosísimo. Está ya duro, pero no le mata a uno el resto de la boca. Una textura cremosísima. Parece como chupándose una paleta, la textura. Pero llegan en la boca, sentís una cosa. Y por atrás sentís la pimienta. Y por acá la pimienta. Y luego sentís el azafrán. Muy especial, ¿cierto? O sea, muy diverso. Muy complejo. Cantico a los lados. Picante. Es un vino picante. Picante a los lados. Bien rico. Bastante. Bastante variada en el perfil de esta vaina. Segunda vez que lo pruebo. Chocolate, vainilla. Impresionante. Es como si me hubiera tomado otro vino. Cambió. Como meter la lengua en una mermelada con la punta. Es como una mermelada cremosita. Rico. Un vinazo. Este vino, ustedes saben que los puntajes no los importan. No le paramos muchas bolas. Pero igual, este es un vino que le dieron en decante. Le dieron 91 puntos. Que es igual, muy bien. Un vino de 88 mil pesos. Más de 90 puntos. Es muy bien. Es muy bien. Y acaba de reventar durísimo en el fondo de la boca. Ajá. Y el fondo sigue. Es. Él sigue trabajando. Ya me sabes como a... Como si me estuviera comiendo una punta llanca. Una carne bien especial, bien sazonada, fuerte, madura. Hace cuánto me tomé yo el vino y sigue acá dándome vueltas en el paladar. Delicioso. Delicioso. Sé que al principio dijimos que le botaba uno todo de una. Pero no, esta vaina lo revienta uno. Le botaba uno todo de una. Y con el tiempo le sigue uno botando y botando y botando. Impresionante. Y a poquitos. Impresionante. Muy buen vino. Muy rico. Diverso, diverso. Complejo. Pimentón. El pimentón. El pimentón es lo que le da como esa punta que huele a paella, que huele a delicioso. El pimentón es impresionante. Sí, como un sabor neutro, neutro, tomatudo, suave. Impresionante el pimentón. Tenés toda la razón, sí. Impresionante. Ah. Bueno. Muy complejo. Se deja tomar esta vaina. Denle tiempo. Tómenselo. De a poquitos. No lo maten de una. Un muy buen precio calidad. Demasiado buen precio calidad. En verdad. Este es un vino que se puede guardar siete años. ¿Yo qué hago con este tipo de vinos? Igual que el otro video del alma negra que lo podemos poner por acá. Es un vino que uno se puede comprar un six pack. Una, seis, doce. Y uno qué hace con eso? Los guarda. Y cada año se va tomando uno. Y esos vinos son, esos vinos que te dejan perplejo. Cada que uno se toma un vino al año siguiente y es como si, como si hubiera madurado. Como si hubiera crecido. Como si fuera otra persona más madura que te habla distinto. Los vinos tienen su personalidad y todo. Y yo creo que no puedo haber sido mejor bautizado este vino. Dice, Antú significa el sol en la lengua Mapuche. En los Mapuche. Los indígenas de Chile y del sur de la Patagonia. Y este es un vino comodín. ¿Por qué comodín? Porque este es un vino que va bien en cualquier momento, en cualquier lugar, en cualquier clima. Puede ser una cena, puede ser una película, puede ser una fiesta. Este vino puede ser con el que ustedes saben una fiesta para dejar a la gente boquiabierta. A ustedes se lo pueden comer una carne de fresa así bien grasosa, una carne de cordero bien magra. O sea, comida de mar, comida de mar, no le diría muy bien. O sea, la gente que dice rojo con rojo blanco con ranco, eso no es así. Eso es esto con comida de mar, con una punta de anca, con un churrasco, con un choripán. Comida fuerte, bien condimentado, le va muy bien. Con una empanada, cualquier cosa. Delicioso. Es un vino comodín. Esta es una botella que pueden comprar en vinoselkiosco.com. No se les olvide darle like y suscribirse a este canal. Una botella recomendada se lleva el sello del kiosco completamente. Esta botella se lleva el sello del kiosco totalmente. Se lleva el sello pero sobrado. Muy buena botella, muy buen precio, calidad. En verdad es buenísimo poder encontrar botellas de más de 90 puntos porque, o sea, son buenas botellas. 90 puntos por debajo de 100.000 pesos. Por debajo de 100.000 pesos. Para eso hacemos este canal. Para eso hacemos estos videos. Para que ustedes sepan qué comprar y qué no comprar. Ya. Esto es una buena relación calidad-precio. De verdad, top. Esto es un vino a su calidad-precio. Muy recomendado. No se les olvide darle like y suscribirse al canal. Chin chin. Hasta la próxima. Feliz vino. Cualquier vino del kiosco que ese sea. Hasta luego. Salud. Que delicia de vino. Que delicia de vino. No se le. Muchas gracias. No. No se le digamos. No se le digo. No se le digo. No amo.